Hoy estamos celebrando el encuentro de una de las plataformas más importantes del Pacto Global de Naciones Unidas, que es la plataforma de Empresas por la Paz, Business for Peace. Es la primera vez que este evento se realiza en América Latina y vinieron a Bogotá justamente porque uno de los capítulos de Empresas por la Paz de Naciones Unidas más activos, más consolidados, más dinámicos, es el capítulo de Empresas en Colombia y nosotros como Cámara de Comercio ejercemos la Secretaría Técnica del Business for Peace para Colombia. Dado este buen relacionamiento que tenemos en Naciones Unidas y Pacto Global Mundial, nos permitió ser la sede mundial hoy del Business for Peace 2017, un evento que permitirá consolidar el compromiso del sector privado con la paz y además nutrir la agenda de Bogotá, Ciudad Mundial de Paz 2017. ¿Qué es este evento? Convoca a empresas y organizaciones para que hablen de sus experiencias de cómo se construye paz y eso es lo que uno está viendo hoy con unas experiencias muy interesantes y profundas que van a hacer distintos empresarios y miembros de organizaciones internacionales para que le expliquen a un público numeroso de alrededor de 300 empresas cómo avanzamos en la construcción y consolidación de paz. Una sociedad donde no hay paz es una sociedad donde no pueden emprender los negocios en medio largo plazo. Muy bien se comentaba en el panel de hoy cómo hay que llevarlo a intramuros, a la misma forma de hacer el business, a la misma forma en la que contratas tu cadena de valor. Hay que tener siempre el enfoque de a dónde quieres converger, de a dónde quieres impactar. La forma en que gestionas tus recursos humanos, tus trabajadores y trabajadoras, ahí es fundamental también tener ese enfoque de cultura de paz.